Hemos aprendido tantas cosas este día, pero sobre todo recordando que Dios es el Creador y Dios creó la creación y todo lo que tenemos. Vamos a ver un poquito el sábado y la implicación biológica, la implicación física, la implicación celular. Nuestro sábado pues tiene un ritmo semanal. Semanal, pero es interesante cómo la ciencia no ha encontrado un enfoque semanal en los astros. Hay ritmos que llamamos circadianos, ultradianos, infradianos, pero también tenemos ritmos que llamamos anuales, mensuales. ¿Cómo saber qué pasó en un mes? Por la luna. La luna gira a lo largo de la Tierra durante 28 días y pasó un mes. La Tierra gira sobre su eje y pasó 24 horas, un día. La Tierra gira a lo largo del Sol y pasó un año. Pero, ¿cómo sabemos la semana? ¿Cómo sabemos que transcurre una semana? Pero interesante, porque no hay un astro, no hay una estrella, no hay un Sol o la luna que digan pasó la semana. Han hecho estudios interesantes, investigadores, y han descubierto, y este doctor, Franz, él descubrió el ritmo semanal y eso le dio criptoceptano, porque las semanas son siete días. Y le llaman su medicina criptoceptano. Entonces, se ha comprobado que los accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo, las crisis coronarias, ocurren semanalmente. Los lunes son los de los infartos y las embolias. En la Biblia tenemos el ejemplo de Naval, que cayó muerto y pasó una semana, se complicó, diez días se murió. Pero esto es un ritmo biológico que han observado, pero no se ha determinado un componente físico exactamente. Aunque nuestras células se reproducen, o la mitosis, o la reproducción celular, es exactamente siete días. ¿Por qué? Nadie sabe por qué son siete días. También los ritmos, verdad, es decir, caceptanos se determinan los componentes de la inmunidad, como el glutatión, el plasma, todo lo que es la inmunidad también. Pero Dios dice, bueno, yo creé en seis días lo que es lo físico, y el séptimo día, Dios, ¿qué creó? El séptimo día creó la semana. Y así lo dispuso la Biblia. Pero no hay ningún registro de esos siete días. Ahora, el cuarto mandamiento te dice que el séptimo día vas a que descansar, reposar de todas las cosas que haces durante la semana. Entonces, estos componentes criptaceptanos se han estudiado en la biología, y todos los seres vivos regulan por semana sus cambios. Los vegetales, los frijolitos, las algas, y hay muchos estudios en medicina biológica que se han determinado para un componente que llaman criptaceptano. Por ejemplo, los dientes. El esmalte de los dientes se va trabajando por siete días, ¿verdad? Después del nacimiento se considera, va siete días renovando el esmalte. ¿Por qué? Nadie lo sabe por qué. Entonces, este ritmo de siete días también se vio en los fósiles. Y por ahí un poquito los evolucionistas dicen, mira, ya ven, los fósiles también tienen un ritmo de siete días de cambio en su esmalte. Entonces, nada tiene que ver la Biblia, porque la Biblia no existía en la prehistoria, aunque ya estuvimos este día estudiando todo eso. Hay muchas, muchas evidencias biológicas del ritmo de siete días. Y esto no lo vamos a discutir un poquito más el tiempo, porque el tiempo nos va ganando. Estos hombres científicos dicen, está bien, los ritmos biológicos son siete días, las células se vienen siete días, el esmalte siete días, el ciclo de infarto, los ciclos del corazón, de hecho el rechazo de un trasplante ocurre a los siete días, es decir, la crisis y se van marcando de siete en siete, y al decir 28 días ya no rechazó el órgano. Todo eso ya se sabe en medicina. O sea, en medicina se sabe que hay una semana en los ciclos, pero, por ejemplo, lo más moderno ahorita, que es el COVID. El COVID es un virus que también tiene una replicación semanal. En esta gráfica podemos ver que si nosotros tenemos los siete días primarios de infección, donde sale la replicación y se ataca este virus y no se replica, esos siete días entonces se acaba la infección. Pero si rompe los siete días, los siguientes siete días van a ser una fase pulmonar. Y si no se ataca ese virus, los siguientes siete días va a ser entonces una fase ya que va a atormentar citocinas y pues puede ser la muerte. Por eso ustedes escuchan que son la catorcena, que te aíslan, catorce días, dos semanas. Entonces, estamos de acuerdo con eso, pero ¿cómo saber si este sábado, si este séptimo día es el mismo séptimo día de la creación? ¿Cómo saber si este séptimo día es el séptimo día que guardó Moisés, Adán, Abraham, Jesús, los apóstoles? Porque la ciencia marca siete días, pero puede empezar un domingo, un lunes, un martes, ellos marcan ciclos de siete. Entonces, con mi padre platicando hace un tiempo, en el 2003, yo le preguntaba por pacientes que son ateos, que no pudimos demostrarles, bueno, porque hoy sí es sábado, el sábado de la Biblia. Platicando con él, yo le dije, ¿cómo podemos demostrar esto? Y él que es muy inquieto, vamos a leer la Biblia y nos recordamos del maná. Entonces, se recuerdan del maná y el maná, ustedes ven la historia, venía el maná cada día y le decía, la indicación era, tú vas a recoger el maná hoy, te lo comes y no guardes para mañana. Y ustedes conocen la historia, como la gente recogía el maná, lo cocinaba, lo comía, pero algunos lo guardaban para el siguiente día. Y que dice la Biblia, el maná que les pasaba, se engusanaba, ¿verdad? Pero cuando llegaba el viernes, ¿qué sucedía? La indicación, recojan doble. Pero si yo recogí el maná el martes y el miércoles tenía gusanos, porque lo guardé, obviamente, si el viernes los recojo y lo guardo para el sábado, ¿qué va a pasar? Va a haber gusanos. Entonces, mucha gente dijo, no recogemos doble el viernes. Y salían el sábado aquí, a recoger el maná. ¿Y qué sucedió? No había nada. Y se enojaron. Y los que sí tomaron doble porción, abren sus vasijas el sábado, y ven que estaba fresco, no había pasado nada. O sea, del viernes al sábado no crecían microorganismos. Pero del martes al miércoles sí, del jueves al viernes sí, del domingo al lunes sí, crecían microorganismos. Y eso está aquí en la Biblia, en el Éxodo. Lo hemos leído. Entonces, con mi padre dijimos, ¿cómo esto lo podemos reproducir? ¿Cómo lo podemos reproducir esto? ¿Verdad? Está esta imagen que viene en la Biblia. Porque la ciencia marca siete días, pero no marca que sea un sábado. Y entonces, lo que se hizo, bueno, lo que en la clínica hicimos, o con la química en esa época, entonces se demostró que la Biblia marca el crecimiento de microorganismos en cultivos. Entonces, ¿qué se hizo? Un cultivo, se toma un producto, ya sea proteico, o de almidón, o azúcares, o grasas, o son alimento, y lo depositas en unas placas, unas cositas de vidrio, para poderlas ahí reproducir. Y esas plaquetas de vidrio tienen sustancias que llaman de base de agar, que pueden tener bilis, o sangre, o almidones, para que crezcan en un medio de cultivo, con una temperatura adecuada, para que crezcan los microorganismos. Entonces, se hizo todo en un laboratorio científico, de hecho, el laboratorio de aquí, de Montemorelo, del Hospital La Carlota, se mandó a hacer los estudios de cultivo. En canoa se prepararon las cosas, y se cultivó aquí, en el laboratorio del Hospital La Carlota. Y entonces, los mismos químicos de aquí en el hospital, estaban sorprendidos con lo que encontraron. Porque, ¿qué encontraron? ¿Qué se encontró? Ahí quiero que vean, son muchos números y cosas raras, pero ahí dice, un jugo de zanahoria, se hizo con muchos productos, pero este ejemplo, la zanahoria, que se preparó el 13 de octubre, un martes, 2003, fue este estudio, y se hicieron por varios años. Y entonces, ese martes, verdad, se sembró. Se preparó el martes, y ese mismo día se sembró. Un día después, se abre el estudio, y se ven 9.650 colonias, de microorganismos que crecieron. Es 9.650, acuérdense de ese número. Bueno, ¿ahora qué sucede? Aquí está la imagen, si la pueden ver, esa bolita blanquita que se ve por ahí en ese frasquito, esa bolita blanquita es el microorganismo. Entonces, lo que se hace ahora es otro cultivo. ¿Verdad? Y entonces, lo que se hace ahora es preparar este mismo jugo, pero guardarlo, como decía ahí el Génesis, y entonces ponerlo un día después. O sea, se prepara el mismo día martes, pero se guarda ese martes y se siembra el día siguiente. Se siembra el miércoles, como pasó con el maná. ¿Y qué pasó? Si había 9.000, ahora hay que 250.000. Y en la imagen pueden ver todas esas bolitas blancas, hay inmensidad. O sea, si tú guardas el jugo del martes y te lo tomas, no pasa nada. Pero si ese jugo lo preparas el martes y lo guardas todo el día y te esperas el día siguiente, como dice la Biblia, el maná llenaba de gusanos, dice la Biblia. Aquí igual sucedió. Entonces, bueno, esto ya se demostró. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer un jugo el viernes, ¿verdad? Y guardarlo todo el viernes y sembrarlo ahora el sábado. ¡Ah, caray! Guardarlo el viernes y sembrarlo el sábado. Si lo hicimos de martes y crecieron muchos microorganismos, pues va a pasar lo mismo. Pero, ¿qué sucedió? No crecieron microorganismos. No crecieron. Algo increíble. O sea, no crecieron microorganismos y ese jugo se hizo el viernes y se cultivó un sábado. Pero algo sorprendente que ahora se hizo, bueno, que el maná no se sembraba, perdón, no bajaba el sábado. No había maná el sábado. Tú no podías agarrar maná el sábado para comerlo el sábado o guardarlo para el domingo. El sábado no había. Pero aquí lo que hicimos fue agarrar jugo de zanahoria y prepararlo el sábado. Se preparó el sábado fresco y ese mismo día se sembró. O sea, pedimos a los químicos que trabajaran en sábado, pero un experimento para demostrar que Dios existe, que Dios es real. Que el sábado del Génesis, el sábado de Moisés, el sábado de Adán, el sábado de Abram, el sábado de Jesús, de Pablo, de Juan, es el mismo sábado que estamos ahorita en este momento viviendo, disfrutando y casi ahorita terminando. Entonces, ¿qué sucedió? Se sembró. Y entonces, ¿qué pasó? No crecieron microorganismos. Bueno, perdón, el sábado que se hizo el jugo y se sembró, crecieron muchísimos microorganismos. O sea, que si tú preparas alimento el sábado y te lo comes, te intoxicas. Si tú preparas alimento el viernes y lo guardas para el sábado, no pasa nada. En la tradición adventista cristiana, nos ha enseñado desde niños, prepararnos desde el viernes para poder tener un sábado sin afanes, sin correr, sin trabajo, y sobre todo sin preparar alimentos. ¿Verdad? Claro, los judíos se lo llevaron un poco al extremo, pero nosotros podemos aprender que este sábado que estamos viviendo, científicamente está demostrado que es el mismo sábado del Génesis. El mismo sábado que Jesús instituyó para marcar la semana. La ciencia marca ya que existe un día, 24 horas por la Tierra que quiera en su mismo eje, que existe un año por la traslación de la Tierra sobre el Sol, que la luna se mueve al orden de la Tierra y es un mes, pero no hay ningún astro que marque la semana. Pero cuando vemos las células, vemos la función inmunitaria de tu cuerpo, vemos los ciclos de defensa, los ciclos de infartos, los niveles de cortisol, los niveles de hormonas en tu cuerpo, tú ves ciclos semanales que están marcados en tus células, que tenemos un reloj interno biológico cada uno y entonces en ese reloj interno que tenemos podemos marcar la semana y científicamente todo el mundo acepta que hay ciclos semanales, 7 días, como vimos lo del COVID. El COVID son 7 días, la fase de replicación, 7 días de la fase pulmonar, te recuperas, 14 días y se acabó. Semana, semana. Si no te recuperas, tercera semana viene la tormenta y tocinas y hay una complicación. Pero, eso estamos de acuerdo. Los científicos dicen, sí, la semana es cultural, los fósiles marcan su dentadura del esmalte por 7 días, pero el día lo pueden pasar, la semana la pueden pasar un domingo o un lunes y terminarla en domingo, empezar un martes, terminarla en... no hay días. No hay días. Pero entonces, el éxodo te dice, sí hay un séptimo día. Es un séptimo día que es un sábado, que es un día, es un día biológicamente, científicamente, totalmente diferente. Diferente. Este día, nuestro cuerpo se repara, nuestro cuerpo se regenera. Dios puso un día especial biológico para la regeneración y la reparación. Entonces, no es lo mismo, como no es lo mismo dormir de día, no es lo mismo dormir de noche. Es muy diferente los ciclos de descanso de día y de noche. Obviamente, dormir de día, tu cerebro no se repara, no hay ciclos de reparación circadianos correctos. Por eso, no es lo mismo descansar un lunes que un sábado. No es lo mismo descansar un domingo que un sábado. biológicamente es totalmente diferente. Científicamente, está demostrado que el séptimo día, tu cuerpo tiene una fase de reparación y recuperación y regeneración. En el ciclo, por ejemplo, de la malaria que han estudiado, que son siete días de fiebre. Es interesante. Y el séptimo día se corta, el sábado. El ciclo de glutatión, que es un antioxidante muy poderoso, también tiene un ciclo semanal. El ciclo del cortisol. Este hombre, que fue el que acuñó la palabra del ciclo semanal, él agarró a 100 hombres y los metió 100 días en una cueva, sin luz. Eso fue en los años 40, que hizo el experimento, sin luz. O sea, en una cueva estaban 100 hombres. Y él demostró cómo estos hombres, sin ver la luz, ciclaban 25 horas, no 24, ciclaban 25 horas y ciclaban 7 días, aunque no había el sol. Porque él demostró que en tu interior, en tu cerebro, tú tienes un reloj biológico. Hay un reloj interno que te va ciclando 7 días. Pero el séptimo día, que es el sábado, dice la palabra, no es para hacer tu qué? Tu voluntad. No es para hacer lo que tú quieras. ¿Verdad? No es para decir, bueno, tú vas a estar todavía en la cama porque estás reparando. No. El séptimo día, Dios creó la semana. La semana, Dios la hizo. Dios hizo el tiempo, porque Dios, para él, el tiempo no existe. El tiempo lo hizo para nosotros. Así que el sábado lo hizo para quiénes? Para él. No, para nosotros. Entonces, cuando uno cumple todos estos ciclos anuales, mensuales, semanales, y tú dices, bueno, yo voy a trabajar de domingo a viernes y el sábado va a ser un día completamente diferente. El sábado entramos en un espacio distinto. Agarramos un poquito ahí el infinito que es Dios porque no hay espacio ni tiempo para Dios y entramos en un plano de reparación, de reparación física, mental y sobre todo espiritual. Espero que ustedes hayan poquito interesado en esto y pueden buscar, hay mucha información sobre lo que es todos estos fenómenos de la cronobiología que ahora se estudia y cómo podemos nosotros marcar la semana del domingo a viernes y el sábado es un día muy especial que Dios creó para todos nosotros. Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.